En la Sinfonía Láctea, hay quienes intentan tocar nuestra melodía y no lo logran. Los que tocan de oído, no llegan a nada, duran poco. Ni hablar de quienes caen en la improvisación. Quien desafina, no puede engañar a nadie. Por eso, nada mejor que seguir la partitura de los expertos. Calidad, la serenísima. El éxito de Mastelone. La empresa madre.